Un gusto saludarles, mi nombre es Daniela Castillo, soy comunicadora organizacional, tengo una maestría en gestión y dirección de proyectos de cooperación internacional y desarrollo, además de especializaciones en comunicación estratégica, cambio climático y desarrollo y en comunicación digital. Tengo más de 10 años de experiencia en comunicación para organizaciones no gubernamentales y el sector público. Quiero felicitar su interés en participar en este proceso de capacitación sobre la territorialización de los ODS a nivel local. En este programa tengo el gusto de compartir con ustedes el módulo de comunicación para la incidencia, donde revisaremos conceptos claves de comunicación estratégica, tendremos ejercicios prácticos para generar piezas comunicacionales de impacto y además insumos para generar campañas digitales exitosas que amplíen el alcance de los resultados de sus proyectos. El objetivo de este módulo es que ustedes, los participantes, puedan construir estrategias de comunicación de impacto y elaboren piezas comunicacionales enfocadas en sus públicos meta. Este módulo está compuesto por tres unidades. En la primera conoceremos conceptos generales de comunicación estratégica y conoceremos cómo elaborar un plan rector de acciones comunicacionales. En la segunda unidad veremos herramientas para elaborar piezas comunicacionales de impacto y en la tercera unidad revisaremos herramientas digitales actuales y cómo generar impacto en ellas. Nos vamos a divertir y aprender juntos. Los espero en este módulo final.